El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh, juglen suhatkoh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh, juglen suhatkoh. Ni alay sabur, dosa kunga ramam, yon en sa sopeh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi joy, juglen dal alcoh, el islam hagi suh. El islam hagi La palabra de Dios La palabra de Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios La adhabina al ladina kafarou minhum Adhaban alima Jornom bay Allah subhanahu wa ta'ala O falamad lannin de guerreon Taibert de julben denyan denuhukdi Fio pire Buli haye ferat Taima'al la jetape solution Lannin gol gereon nyeppakab erne ma'be Loom kisang Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Wa ala almu'minin O tipini de jere makonin Wa alzama'humu olongini Be kalimata taqwa La ilaha illallah muhammad rasulullah Olongini bengol Aladali wakanu ahakabiha Belatike kukambi purnu Handidude emagol Wa ahlaha kukambi hudjira nangol Bi atake wa ahlaha kukambi jengol Kono kukambi hudjira nangol Kambi okka nangol Lo bi atake kukambi jay Ngol kuhi atake kukambi okka nangol Kambi hudjira nabe okka Paske Ayyye den watabu on dirte Allah wiataye ayyako huwa ahlul taqwa Wa ahlul maghufira Wa ahlaha jeta ma'anaji goti Nino vokum fassiron Wa ahlaha jeta ma'anaji Wa ahlaha jeta ma'anaji Isti ahraji no katapsir Kwa bala gha ondua enjan Kwa paske wigol aladali Aya vi akodung alawino Landi nivo Kwa paske wigol aladali Kwa nundo aladali Wa ahlaha jeta ma'anaji Kwa nungu mustawano Kwa nivo Kwa nungu mustawano 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 La palabra de Dios La palabra es la palabra de Dios. Alla yamiri behaigasi Si tano harapit filitinu Beholinu allajabi Behatonjinnanu wigoli allajabi Alla dali wa iziarfa Ibrahimu alqawaida Min albayti wa ismailu Anna bi Ibrahim, anna bi Ismaila Bewadaibida, bewadaib shirku Konnuna di beviwe rabbanan takabbal minna Kofiyo jabbet Be'wana ki jabaham Be'wana ki jabaham Yo non go maha pini Insi jabbet, insi jabatake ¿Qué es lo que se llama? La palabra de Dios es la palabra de Dios. En la otra parte, la gente se ha convertido en la cadera de la sadaque, esta es la palabra de la abbi, y, la palabra de Dios, nos dedos, nos dedos, nos dedos, se refueron. La verdad, esta es la palabra, la palabra de Dios, nos dedos, nos dedos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!